¿Qué tal amigos? Estamos en DCI Nominación Parran. En esta ocasión te traemos que es un juego de llaves combinadas, son 11 piezas. Vienen desde el 7 octavos, que es la tradicional llave del gas que conocemos, hasta la de un cuarto. Vemos que vienen con su granallado, muy fácil de apreciar lo que viene siendo la medida, obviamente con el grabado de la marca. Viene con su estuche para poderla transportar. Aquí se estaría abriendo y cerrando para poder sacar lo que son las llaves, o poderse colgar en nuestro taller y seleccionar nada más la llave que vamos a requerir para que no se nos pierda. Bueno, esta es una de las opciones en llaves estándar. Aquí no lo menciona. También hay milimétricas, en este caso le traemos solamente el estándar. Recuerda, esto y mucho más lo vas a encontrar en DCI Nominación Parran. Dale like a nuestra página, suscríbete a nuestro canal de YouTube y déjanos tu comentario.